Nuevos estudios están mostrando la relación compleja y bidireccional entre la diabetes y el COVID-19. Aunque es necesario realizar más estudios para comprender mejor los mecanismos que provocan estas conexiones, los datos confirman que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de padecer de COVID agudo grave. Además, los individuos con diabetes tienen un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar COVID de larga duración. Por último, quienes sufrieron una infección de COVID aguda tienen un 40% más probabilidad de desarrollar el diabetes tipo 2 en los meses después de la infección. ¡Suscríbete al canal!